Bueno, pues buenos días. Buenos días. En el día de hoy hemos cumplido esta reunión, que siempre es muy importante, en el observatorio de la Comunidad de Castilla y León, en la sección de Comunidad Escolar. Hemos tratado los temas de Comunidad Escolar. Tienen ustedes, creo, los datos, los principales datos de este año. Y luego, Fernando Miró, que es el director del Instituto Crímina, nos ha presentado los resultados de un informe, que también pondremos a su disposición, sobre la cibercriminalidad escolar, digamos, la ciberdelincuencia escolar, que es un ámbito que nos importa especialmente, y él luego hablará un poco sobre algunos de los principales resultados de su análisis. En cuanto a la convivencia con carácter general en Castilla y León, este año, tienen los datos. Vemos que el clima general de convivencia en Castilla y León es bueno, es razonable, nuestras aulas son seguras, tenemos informes que nos dicen que son de las más seguras del país, y en general el clima de convivencia es el adecuado, es razonable. Todo el sistema de protección de la seguridad de los centros funciona, porque están todas las comunidades educativas implicadas, a través de la figura del observador de la convivencia, de los mediadores, todos los protocolos que hemos puesto en marcha, y esto está funcionando, está funcionando bien. No obstante, nos importa cada caso, queremos trabajar para que tendencialmente sean cero los casos de falta de respeto. Podemos decir que la escuela de Castilla y León es una escuela donde se respeta. También insisto, lo que nos preocupa desde la consejería no es tanto que las cifras año a año desciendan, sino que las cifras reflejen la realidad. Lo que nos importa es hacer aflorar la realidad. Y por eso estamos animando a que no se camuflen, no se invisibilicen ningún caso, sobre todo los casos más graves, que a veces son muy difíciles para detectar, para seguir, para manejar. O sea, nuestro objetivo no es tener cifras bajas, sino que las cifras reflejen exactamente la realidad para poder manejarlas. Bueno, este año tenemos datos semejantes, en gran medida, ahora dirá directo de la política educativa. Al año anterior, en algunos parámetros han bajado, por ejemplo, los casos más graves, los de bullying o acoso continuado, sistemático, basándose en una sensación de prevalencia del agresor o la víctima. Casos graves han bajado el número, tanto, me parece, de los invocados como de los finalmente constatados. Sin embargo, otros parámetros han crecido. A nosotros nos preocupan, en este momento, a la vista del informe, digamos, sobre la situación de la convivencia. ¿A qué nos preocupa especialmente? ¿Dónde podemos mejorar? Pues, en primer lugar, nos preocupa el hecho de la reincidencia, de los alumnos reincidentes. Queremos trabajar mejor con los alumnos que faltan al respeto. Queremos trabajar mucho mejor con ellos. Y, en este sentido, ya el año pasado pusimos en marcha un pilotaje de prácticas restaurativas de la convivencia en nueve centros, uno por provincia. Han estado trabajando este año. Las impresiones son buenas y queremos generalizar ese modelo. ¿Os acordáis? También hablábamos el año pasado de este modelo finlandés, que, en gran medida, se basa en el trabajo con los agresores, también en el empoderamiento de las víctimas, pero hay que trabajar con los agresores, hay que reeducar a los agresores, y hay que conseguir que la clase, que el resto de alumnos, tome partido por las víctimas y no por el agresor. Y eso es el modelo en el que estamos y vamos a incidir en esto a través de un programa especial también que se llama Reconver. Bueno, luego nos preocupa el ciberacoso escolar, especialmente, porque no teníamos datos hasta este momento de la realidad, teníamos percepciones, por eso hemos pedido al Instituto Criminal de la Universidad de Elche, que es el instituto más prestigioso de nuestro país sobre este tema, que nos ayudará a identificar y también a abordar este problema, y luego el director nos hablará, presentando unos resultados muy interesantes, realmente, jugosos. Y, por último, nos preocupa también lo que se llama las disrupciones escolares, la microviolencia o las microfaltas de respeto, porque son muy abundantes, han crecido, incluyen también faltas de respeto al profesorado, al mobiliario, etc. Muchas veces, como sabéis, hemos dicho, la clave de la convivencia no es tanto sancionar o reaccionar frente al que falta la convivencia, sino que cada vez haya más espacio para el respeto escolar. Cuanto más respeto, cuanto más educación en valores, habrá menos faltas a la convivencia. Queremos una escuela de respeto del alumno consigo mismo, con sus cosas, con sus compañeros, sobre todo con sus compañeros diversos, con las mujeres, con los hombres, con los alumnos gays, con los alumnos gordos, con los alumnos ultra tímidos, con los alumnos de minorías étnicas, con los alumnos que no piensan políticamente como tú, que no visten como tú. Es importantísimo el respeto y luego pues puesto el respeto al profesor, que tiene una figura clave y que hay que dignificar y poner en valor. Las disrupciones escolares, que son estas faltas de respeto, las mencionadas han crecido y sabemos que eso es un factor preocupante porque no solo queremos una escuela segura porque es un derecho fundamental incluido en el derecho a la educación. Cuando el artículo 27 habla de la educación hay un entendimiento tácito que es una educación en seguridad, segura. O sea, los padres tienen que poder dejar a sus hijos en una institución que garantice absolutamente la seguridad al respecto de sus hijos pero también sabemos que no solamente es que se trate de un derecho fundamental, es que en la escuela, en la medida en que no haya faltas de respeto, esa escuela es de mejor calidad porque todo el tiempo que el alumno, perdón, tiempo y energía que el profesor está gastando en mandar callar, en atender a un chico que se remonta, digo chico porque de todas las faltas de conveniencia de cada cuatro, tres proceden de chicos y una de chicas. O sea, que es un fenómeno bastante masculinizado que se concentra sobre todo además en primero y segundo de la ESO. Claro, si los profesores están atentos a mandar callar a los alumnos y garantizar el orden y la tranquilidad del aula no están enseñando. Entonces está estudiadísimo que aquellos sistemas educativos donde hay más respeto tienen mejor calidad. O sea, que no solo es más justo sino que además es más inteligente.